Hola, ¿qué tal chicas? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de las colecciones de Navidad que tiene Memory Kids y vamos a empezar con esta primera colección que se llama Navidad Mágica. Bueno, pues como podemos ver, viene en mini tema, entonces su contenido es de 8 hojas, tarjetas recortables y paquete de diecots. El paquete de diecots trae 24 piezas y pues la estrella de esta colección son estos pequeños, algunos dicen que son gnomos, otros dicen que son santas, entonces ya es como la interpretación de cada una de ustedes. Bueno, pues podemos observar los patrones, vienen muy navideños, aquí vienen unas nochebuenas, vienen esferas, rayitas de colores, cuadritos, vienen los gnomos con un fondo en color como un verde árbol de Navidad, estrellas, puntos y arbolitos de Navidad con bastones. Bueno, pues las tarjetas se alcanzan a visualizar bien, por aquí podemos ver, de hecho yo tengo un tutorial en YouTube en donde realizo tarjetas de regalo con esta colección. Hay dos tutoriales con dos versiones diferentes de tarjetas de regalo, entonces pueden ustedes pasarse a verlas para que manden una tarjeta navideña súper linda a sus seres queridos en esta Navidad. Bueno, pues después de ver el mini tema de Navidad, vamos a pasar a esta colección que es una belleza, se llama Invierno con Chocolate y el personaje principal es un oso, es un oso blanco, vienen muchos patrones en negro, vean qué bonito se ve este de las casitas y los rombos también están geniales, vienen algunos con guirnaldas, con pinos de Navidad, algunas figuras geométricas. Este que vemos aquí está padrísimo por ser como cintillos temáticos todos de la Navidad, está muy padre y este que son como foquitos de colores decorativos también se ve muy muy bonita. Tengo también proyectos en el canal de YouTube con esta colección e incluso vienen unos cuadros decorativos de Navidad y unas nochebuenas para el árbol. Hubo un año en que salió esta colección y yo puse mi árbol de Navidad temático de osos. Con gusto pues podemos replicar nuevamente esos osos, puedo compartir con ustedes el patrón para elaborarlos y ustedes pueden al adquirir esta colección hacer los cuadritos que se encuentran en mi canal de YouTube. Bueno, vamos a mostrar las tarjetas decorativas, las tarjetas recortables de esta colección invierno con chocolate. Son 24 tarjetas y podemos verlas aquí que su color predominante pues es el rosa junto con el menta. Vean qué bonitas las tarjetas, están muy muy bellas. No he realizado un álbum de Navidad, yo preferiría realizar un álbum con esta colección y hay algunos otros tutoriales que no son álbum pero que ya se encuentran ahí disponibles en el canal de YouTube. Bueno, pues esta colección tiene también paquete de Daygots. Vamos a buscarlo, por aquí los tengo para mostrarlos de una vez. Miren, aquí están. Son 40 piezas de figuras decorativas. Obviamente vienen los osos y algunos elementos más de esta colección. Y vamos a pasar a la colección que sigue, que es esta que se llama Santa, Esperando a Santa. Esta colección me encantó. Todas las de Navidad me gustan, están preciosas, pero esta me gustó. Es una colección que cuando recibí yo las colecciones de Memory tuve la oportunidad de visualizarla porque por ahí se me pasó. Este invierno yo estuve por ahí medio ocupada en cuestiones de salud de familiares. Entonces, pues se me pasó la colección y realmente es hermosa. Miren qué bonita está. Vean los patrones, qué bonitos vienen. Entonces, pues con esta colección sí pienso hacer algo. Me gustan mucho. La gama viene muy limpia. Y vamos a darle la vueltecita para ver el patrón de atrás, que es esta. Bueno, pues las tarjetas decorativas. Incluso yo por aquí saqué una tarjeta porque me gustaron muchísimo. Entonces esta me la quedo sí o sí y nos vamos a ir a curso con esta colección. ¿Ok, chicas? Esperen un tutorial. Más o menos voy a estar haciendo los tutoriales de Navidad por ahí de octubre. Finales de septiembre, octubre voy a empezar con tutoriales de Navidad. Entonces, si ustedes quieren aprovechar la promoción de las colecciones de Navidad, pues comprenla de una vez. Y más adelantito vemos detalle de qué más se va a ocupar para la realización del álbum en cuanto a accesorios y todo eso. Y puedo dar lista de materiales en su momento para que ustedes puedan correr a comprar los materiales. La ventaja, pues es que todas las chicas que compramos memory estamos en México. Entonces van a ser lugares en donde puedan fácilmente conseguirlos. O incluso podemos formar una cajita y la puedo mandar más adelante, ya que tenga incluso hasta el álbum terminado para que se animen viéndolo finalizado, ¿verdad? Bueno, pues estas son las figuras decorativas. Son los die cuts y vienen 34 piezas acompañando esta colección. Bien, y por último, pues voy a mostrar por aquí la colección de Ginger que hice ya un video especial para ustedes. Ya deben de haberlo visto por ahí en nuestro grupo Scrapbook México con Memory Kids. A las chicas que son nuevas y que no conocen este grupo, les dejo un enlace en la cajita de descripción si me están viendo en YouTube para que puedan unirse al grupo. Bueno, pues ya vieron que vamos a hacer un álbum con esta colección. Lo vamos a hacer también para esas fechas en que voy a empezar lo de Navidad. Estas son las tarjetas decorativas. Aquí está. Y pues en el grupo está la promoción de en cuanto está esta promo de Navidad de Ginger, ¿verdad? Para que la aprovechen y vayan adquiriendo sus materiales navideños. Estos son los die cuts, son 34 piezas y aquí los tenemos. Pues, ¿qué les parecen estas colecciones de Navidad? Realmente están hermosísimas, ¿verdad? Eso es todo por este video. Quería hablar específicamente de las colecciones de Navidad para que cuando ustedes estén buscando Navidad con Memory Kids, pues den fácilmente con la que necesitan a través de este video. Les mando un abrazo y las veo en un próximo video.